3. El Instituto Nacional de Salud les hace una invitación a todos en la comunidad. Las cifras de la vigilancia en salud pública de las intoxicaciones agudas nos muestran cómo en aquellas zonas que han sido más afectadas por el coronavirus, la gente se está intoxicando con ciertas sustancias. El uso de sustancias limpiadoras o sustancias para desinfectar no está recomendado ni para prevenir ni para curar el coronavirus. Así que no las utilice tomadas, no las ingiera. Estas sustancias son útiles para su propósito que es desinfectar superficies. Una invitación para que no entienda que estas sustancias puedan prevenir o curar el coronavirus.